Interesantes Bueno, este video me lo han dejado, se llama Pokémon Endgame Y la música me da nostalgia, la verdad Lo perdimos todo ¿Qué diablos? ¡No, no mames! ¡No, Rowlet, no, tú no! ¡Oye, qué es esta vaina! ¡Oye, qué es esta vaina, gente! No, me está poniendo sad ¡Ah, diablo! Voy a llorar, creo Pero esta vez Ese creo que es Red Estamos preparados ¡Ese es Lily! Bueno, si aparece Lily debe ser bueno Estudio Animal, no conozco Veamos si esto funciona con humanos Viajaréis a los sitios en los que sabemos Que está en las gemas ¡No fue así! ¡Ay, Brolet, ¿cómo es que...? ¡Ups! Olvide invertirlo Bueno, friegue, soy ¿Quién que es un genio? No, este es otro level Papu ¿Quién manda este video para darlo a un Oscar? Sinodo 2006 Y se que nos va a enseñar Y se nos va a enseñar Y se nos va a enseñar Los trócoli 2017 Están conseguiendo las gemas Como en Apengagore Es como Yoto también en 2009 Ok, ok Ok, lo lograron ¿Quién dará el chasquido? Quizá un Pokémon Ni hablar, debe darlo uno de nosotros Ellos han sufrido bastante Lilia tiene razón, comparto su forma de pensar Yo daré el chasquido Ok, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué diablos es esto? ¿Quién es el genio? ¿Por qué tiene tan pocas vistas? Eso debe tener más vistas ¿Qué ha pasado? Disculpen, pero ¿Se ve tan real? Yo daré el chasquido Se ve muy real Se ve demasiado real, les juro Se ve demasiado real, de verdad ¿Qué ha pasado? No puede ser No puede ser Uy, no fríes ¡Otra vez! Esto no está hecho para jugar No os preocupéis Yo lo guardo Corre Corbón y corre Papu Ni se te ocurra Entrenadores reunidos Insensatos Seréis más Pero yo soy mejor Eliminamos Pokémon Para equilibrar el juego ¿Qué diablos? No fue mi decisión Pero debía hacerse Momento ¿Quiere eliminar Pokémon? Para equilibrar el juego ¿Qué onda Papu? ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos? No, Pikachu No, Papu Todo lo que hagáis Será el útil Dejadme acabar con esto Cuanto antes Increíble ¡Detente y suelta el guantelete! Bien, Lily, bien ¡No mames! ¡Mueve en tu cita! Bien, 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 bien Así que así fue Como escapaste del chasquido No, Papu Se está bajando Todos los Pokémon No tenéis Nada que hacer Contra mí No os cansáis Toma, Rojo A ti aún te queda Un Pokémon Vamos, Ibi Pasado más No, Ibi No, Ibi Por favor F por Ibi Creo que ya fue gente No me hagan que cagan a Thanos Nuestro coraje Pero aquí Acaba vuestra aventura Soy Inevitable ¿Qué diablos? En algún momento se lo quitó No me di cuenta Bien, vamos Papus Aquel día creímos que todos habían vuelto Pero no fue así ¿Qué diablos? Aún quedan más de 200 Pokémon por volver No puede ser Nuestro deber es ayudarles ¿Y dónde se supone que está? Ya que lo mencionas He dado con el lugar al que han ido a parar esos Pokémon Parece que va a haber una continuación Papus ¿Qué rico video, ah? Demasiado bueno este video, gente, ah? Este video se gana el Oscar Qué buen video Qué buen video acaban de mandarse, gente, ah?